Ya estamos aquí y bueno, vamos directo a platicar con José Arturo Sánchez Castellanos, que esta semana fue elegido por consenso como nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. José Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Arondo, buenas tardes a ti y a todos. Gusto escucharte, mano, hace tiempo que no nos oíamos. Y ahora más que nunca hace falta la voz de un analista de finanzas nacionales e internacionales. Pero bueno, entenderemos que estarás ocupado los próximos meses y años. Pues ocupado, pero siempre disponible ahí para toda la prensa, los medios y pues obviamente haciendo extensivo y haciendo valer los intereses del sector privado. Oye, bueno, las voces que provienen de la iniciativa privada del sector de los negocios han logrado ya un espacio muy importante de influencia, de llamado a la cordura para los políticos, para la sociedad en general. Creo que tus antecesores han venido aumentando ese espacio de influencia. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué áreas de oportunidades te dejan? ¿Hacia dónde va a caminar el Consejo Coordinador Empresarial en los próximos años en León? Pues mira, en el corto plazo tenemos un proceso electoral muy complicado que ya inició y que requiere la presencia de las propuestas del sector privado en todos y cada uno de los candidatos a los puestos que se van a estar jugando en los próximos meses. Entonces, digamos que en el corto plazo creo que ese es un reto muy importante y desde ahorita nosotros ya estamos trabajando en preparar la plataforma pues ideológica y económica que presentaremos a los candidatos. Y pues en el largo plazo siempre la interlocución con el gobierno debe de darse desde el punto de vista de objetividad y de reconocimiento a lo que se hace bien, pero pues como siempre lo hemos aplicado también de exigencia en lo que no está bien. ¿Vas a estar observando, por ejemplo, a estos aspirantes a repetir en el cargo, como son los alcaldes y los diputados, que todavía tienen responsabilidades, están a cargo de las instituciones, pero ya también andan buscando cómo se quedan más años en ellas? Mira, eso es algo muy importante y es algo muy diferente a lo que normalmente hemos visto en nuestro sistema democrático. Por primera vez en la historia moderna de México tenemos la oportunidad de refrendar el apoyo hacia un gobernante o de castigarlo mediante el voto. Muchos años estuvimos proponiendo porque se aplicara la reelección para que con eso los gobernantes estuvieran más atentos a lo que dicen los ciudadanos que a lo que dicen los partidos. Y creo que esa es la gran oportunidad para, en el caso de quien busque la reelección, darle un voto de confianza o darle un voto de castigo y mandarlos a la banca. Bueno, y ahí hay otros temas vinculados. ¿Cómo evaluar a los alcaldes que han hecho o no han hecho la tarea, José Arturo? El tema de la seguridad está en el orden del día, como una situación muy delicada. Corresponde a los tres órdenes del gobierno atenderle en diferentes niveles, pero vemos que lo único que se la pasan haciendo es responsabilizándose unos a otros y no sentándose en mesas para coordinarse. Mira, eso es lo que para nosotros es inaceptable. No se vale estarse aventando la bolita, estarla peloteando, diciendo que el balón está enfrente, al ciudadano común y corriente no le interesa saber qué nivel de gobierno es el que debe resolver el problema de la seguridad. El ciudadano quiere seguridad lisa y llana. Y si el responsable es el presidente municipal, el gobernador o el presidente de la República, es irrelevante. Quiere que se resuelvan los problemas. Entonces, el andar peloteando y deslindando las responsabilidades por los tres niveles de gobierno, porque entre los tres, si tú ves las declaraciones de ellos, se pasa la responsabilidad. Los niveles de gobierno y los poderes también, la división de poderes también sirve para eso, ¿no? Bueno, pues digamos es como lo que no debería ser la división de poderes, ¿no? Más bien debería haber una corrupción de poderes para poder atacar los problemas de una manera eficiente, oportuna y que obviamente le generen al ciudadano, en este caso, la tranquilidad de que vive en un entorno seguro y que no tiene problemas de salir a la calle y que eventualmente sus hijos y sus familias se va a desarrollar en un ambiente próspero, en un ambiente, pues digamos, por lo menos razonablemente seguro, ¿no? Claro, que permita trabajar. Oye, en el aspecto de la productividad, de la cuestión de la actividad económica, bueno, pues estamos ahí con el alma en un hilo con el tema del Tratado de Libre Comercio ya impactó mucho la pura incertidumbre previa, por ejemplo, la inversión de Toyota en Apaso del Grande, que ya se redujo 30% y además va a cambiar la línea del producto que tenía, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes esto, esta gran apuesta de años de Guanajuato, de su gobierno, de su clase política por el crecimiento de las manufacturas automovilísticas en este caso? Y tan frágil que se ve esto en un mundo como en el que vivimos. Obviamente el tema macroeconómico es complicado que lo podamos resolver. El asunto del Tratado de Libre Comercio viene realmente prácticamente de un capricho de un gobernante externo. No podríamos decirlo de otra manera porque de ahí surge todo. Pero bueno, también nosotros no podemos estar expensos a los caprichos de nadie. A ver, José Arturo, te tengo un poco para preguntarte. El capricho de Trump tiene una razón de ser, que es el enojo con la pérdida de puestos de trabajo de un sector grande de la sociedad norteamericana, que es el que lo hace ganar, ¿no? Digo, hay un correlato objetivo de gente a la que no le importa la globalización y ve que le ha afectado en lugar de beneficiarle en sus cortas miras, ¿no? Sí, sí, Arnoldo, pero lo que Trump quiere es mantener feticiamente niveles de salario en Estados Unidos que ya no son sostenibles en el mundo. No digo que los salarios mexicanos sean los que deben de prevalecer porque también ahí estamos en el otro extremo, ¿no? Salarios paupérrimos o insuficientes. Pero tenemos que llegar a un punto medio. No se puede tampoco tener personas que quieran trabajar cada día menos y ganar más, ¿no? Eso es un esquema que en Estados Unidos funcionó muchos años, pero que tampoco es sostenible, ¿no? Bueno, y ahí va a quedar y nos van a llevar entre las patas si no se ponen de acuerdo, José Arturo. Lo más seguro es que no sea una negociación al final tan satisfactoria como pensáramos, pero pues tendremos que reenfocar nuestro objetivo y nuestra visión. A ver, pero tenemos fortalezas como sociedad que sí dependen de nosotros. Tenemos industria local, tenemos agricultura, en el mundo actual los alimentos son importantes. ¿No habría también ahí que revisar algunas prioridades de la inversión pública a dónde se va? Sí, yo pienso que ya vimos que esta apuesta que se ha tenido hacia el sector automotriz pues tiene una debilidad que nunca se vio, ¿verdad? Que haga que el otro lado, en este caso Estados Unidos, fuera a cambiar la pichada, a cambiar las reglas del juego, ¿no? No pensamos que por ahí fuera a ser el problema. Entonces, definitivamente este aprendizaje nos va a obligar a cambiar y a reenfocar las prioridades para la inversión pública, como dices tú, para que siga generando riqueza, ¿no? ¿Qué otras prioridades estás viendo en tu gestión? ¿Qué te marcan las organizaciones que te dieron su confianza ahora para elegir? El tema de la corrupción y de la impunidad es tan o más importante que el de la seguridad e incluso a veces van hasta de la mano. Correcto. Y ese es un tema que también es toral y que vamos a ser muy insistentes. Pues ahorita tratar de influir más aún en la designación del famoso fiscal anticorrupción, pero definitivamente el tema de la corrupción es mucho más grave. ¿Escucharemos fuerte la voz del sector privado ahí en ese debate? ¿Perdón? ¿Escucharemos fuerte la voz del sector privado en ese debate? Ahí sí, ahí sí. Y ahí sí tenemos que ser implacables. No se puede... Tenemos que hablar cero tolerancia en muchos casos y exigir la aplicación de la ley. ¿Qué te parece esta explicación de que no se pueden investigar los casos conocidísimos de un funcionario que pedía mochas a cambio de dar créditos a empresarios que se los daban además y luego fueron defraudados? Sí. Y se dice que no se puede seguir el caso porque no hay denuncias. Bueno, es que ahí viene desde el sistema de justicia, ¿no? Desde el sistema de acusatorio en donde ese delito no se persigue de oficio. No, no, pero lo dijo la secretaria de la Transparencia, que ni siquiera es autoridad jurisdiccional en el caso, sino que su chamba es prevenir la corrupción. Claro. Bueno, son casos lamentables ahí donde no hay una convicción, ¿verdad?, de lo que debe ser un servidor público, ¿no? ¿El tema de la transparencia también está en la agenda? ¿El tema de la transparencia también lo tienes en la agenda? Sí, sí, por supuesto. Ese va a la mano de la corrupción y de la rendición de cuentas. Pues te vamos a estar invitando seguido, ¿te parece?, para ver ya temas concretos. Por ejemplo, próximamente, esta cuestión del fiscal anticorrupción, lo platicaremos aquí en el estudio, si nos aceptas una invitación. Con mucho gusto, me verás, mucho gusto poderlos visitar y platicar con más calma. Perfecto. Yo, por lo pronto, me permito felicitarte. Sé que serás una voz independiente, eso me queda claro por tu trayectoria. Y estaremos recurriendo a ti para conocer el punto de vista del Consejo Coordinador Empresarial y de sus representados, José Arturo. Muchas gracias, Armando, y estamos a la orden, ¿no? Buenas tardes y gracias. Gracias, luego.